¡Nos están comprimiendo! ¡Estamos hartos y desesperados! ¡A todo el mundo lo escucha todos los días con una historia triste! ¡A todo el mundo lo escucha! Porque nos estamos dando cuenta que nuestras tierras están sin cultivar. Traemos más del 80% de lo que consumimos en Canarias, lo traemos desde fuera. Y eso es un gasto que no podemos permitirnos, evidentemente. Sobre todo también el impulsar la creación de energías alternativas que sean respetuosas con el medio ambiente y al mismo tiempo generadoras de empleo y un empleo de calidad. Ayer estuvo en el acto del 42 aniversario de la creación del Frente Polisario. ¿Qué le pareció el acto y me podría dar su valoración programática de dicho pueblo? Hombre, el acto, la verdad, con los hermanos del pueblo saharaui fue muy cariñoso, muy bueno. Recibimos todos los que estábamos de Izquierda Unida a Canarias y muy buenas vibraciones de esos hermanos. Les transmitimos nuestra solidaridad con ellos. Estábamos conmemorando el 42 aniversario de la fundación del Frente Polisario. Y les transmitimos nuestro total apoyo porque ellos saben, evidentemente, que allá donde está Izquierda Unida a los Verdes siempre hemos reclamado y siempre hemos denunciado los abusos que hace el reino alahuí sobre el pueblo saharaui. Como usted viene del mundo sindical, ¿cómo ve la situación de los trabajadores aquí en Canarias? Bueno, evidentemente estamos sufriendo en Canarias independientemente de la reforma laboral que ejecutó el Partido Popular, que es una reforma laboral donde se han cortado los derechos laborales y las condiciones sociales de todos los trabajadores a nivel nacional, en especial en Canarias, estamos siempre encabezando las listas de mayor precariedad laboral, de mayor temporalidad laboral y también tenemos los salarios más bajos de España. ¿Cuál sería la medida que tomaría si llegara al Cabildo y con quién no pactaría? No pactaríamos con el PP y no pactaríamos tampoco con ninguna fuerza política que mermara las condiciones de la clase trabajadora. Y la primera medida, evidentemente, la generación de energías alternativas, respetuosas con el medio ambiente y creadoras de empleo. Sobre todo también hemos estudiado la posibilidad de la reforestación de la isla. Y como yo vengo del mundo de los moteros, estamos reclamando una solicitud que llevamos muchísimos años pidiendo, vallas que protejan en las caídas a los moteros y la sustitución de las pinturas que se utilizan en la vía pública porque para nosotros es un peligro eminente por el peligro de deslizamiento. ¡No estamos contigo! ¡Están vulnerando los derechos humanos! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hicieron que son las que contra menores? Definitivamente, eso siempre para para el mes que viene. ¡Y ustedes nos están apoyando! ¡No!